La UVM como pionera de este programa se sacó un 10 porque realmente yo conozco muchos compañeros que han seguido estudiando actualmente. Te retroalimentas el estar con personas que aprendes incluso de altos funcionarios que tenías como compañeros. No me sentía yo mal por ser una persona mayor en el estándar. Ampliar tu red de contactos. Conocí gente trascendente en mi vida. Es tiempo de calidad, tanto en los estudios como con los compañeros. Es un sistema muy bueno en cuestión de tiempos y de calidad educativa. Fue algo muy agradable porque conocí gente, me relacioné de una manera que no tenía idea. El ambiente es padrísimo porque aprendes de todos los compañeros. Fue muy gratificante. Que no desistan porque a veces en el camino dan ganas de hacerlo, pero vale la pena terminar. Lo más importante de todo, no dejar de seguir sus objetivos. Que se animen a estudiar. Realmente vale la pena hacer el esfuerzo. No pierdan las esperanzas, o sea que sigan. Es muy alentador esto y van a mejorar muchísimo en su vida profesional. Lo más difícil no es iniciar, sino terminar a la mejor. El tomar la decisión de estudiar una licenciatura ejecutiva es hoy. El tomar la decisión de estudiar una licenciatura en la 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 licenciatura.